Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos para hacer el primer vídeo del capítulo 1, en lo que se refiere al fondo de la sesión que os quiero presentar. Vamos a tratar música que va a salir de países como España, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Sudamérica, sobre todo de Colombia y de Brasil, y sonidos jamaicanos. Trataremos también géneros como el DES, que para mí es como el sin pop, es el pop electrónico de a partir de los 80, cuando se introducen ya esas maquinitas que nos hacen el paso del pop analógico, digamos, al pop digital. Aunque no estemos hablando todavía de grabaciones en digital, pero sí ya incorporan sonidos que se hacen un poco a la vez en América y en Europa. Sería el pop electrónico, ¿vale? Desde New York hasta, yo qué sé, Britney Spears, pasando por Africa Bambaataa, incluso, pasando por el Asi Jazz y todo eso también ya introduce bastantes sonidos electrónicos. También vamos a hablar de rap, de funk y soul, que para mí es un poco el género base de mi cultura musical. Ya hablaremos de eso un poquito más adelante en otros capítulos. El dancehall, que es un poco lo que se está poniendo de moda a nivel mundial también. Están rescatando muchos sonidos de Jamaica y que por ende provienen de Sudamérica. Vamos a hablar también del K-Pop, aunque no el K-Pop dentro de su sonido dance super comercial a modo de imitación de los americanos que ha propuesto el gobierno de Corea del Sur. Que si no sabéis este tema sobre el K-Pop, pues bueno, pues lo voy a resumir así rápido. El gobierno de Corea propone que el propio gobierno de Corea sea una discográfica donde guarde una gran partida de dinero para crear un sello que yo tenga constancia. Es un sello que se llama Big Hit Entertainment, o sea que más claro o más evidente que puede ser, que quieren abarcar absolutamente todo el mundo con esos Big Hits que pretenden lanzar y que ya han lanzado y que están haciendo muchísimo dinero para ese país. En resumido de cuentas es eso, es como si ahora convertimos el gobierno de Pedro Sánchez, lo convierte, no sé, su Ministerio de Cultura, lo convierte en una gran discográfica donde pone dinero para muchísimos grupos, muchísimos cantantes que están de acuerdo con este tipo de acción empresarial industrial mundial. Bueno, lo que pretende este gobierno es que a la larga ir quitando impuestos básicos de vida, como supongo la salud, la comida, el derecho a una vivienda digna y tal. Aquí tengo a mi pequeña gata que está pegando saltos y por eso se mueve un poquito la cámara. Seguimos con el Afro Dance también, Sanfro Beat, Afro Trap, hablamos de reggaetón porque se ha convertido en el nuevo pop. El nuevo pop tiene mucho de reggaetón y por eso esa explosión y por eso este año hemos tenido la Super Bowl con Shakira y con Jennifer López, que no es lo más representativo de los latinos, ni siquiera el reggaetón de los buenos, aunque sí hay muchos temas reggaetón buenos. También compararemos los tres sonidos que nacen de Francia, América y España a partir de tres artistas y tres productores que nos hacen ver con contundencia que ese sonido es el nuevo pop mundial, como lo eran los 80... Pues bueno, te voy a contar, ¿no? El señorito Michael, Madonna, Prince, todos estos que se han ido muriendo poco a poco a los 50 años. A mí la verdad es que solo nos quedará Madonna. Bueno, sí, el dembow y también vamos con ciertas pinceladas, ¿vale? A tocar el flamenco y el jazz. Después de hablar de estos géneros, quiero que sepáis que soy DJ. Yo no pretendo aquí ser ni un periodista de medio pelo, ni nada, ni un productor, ni un músico, ni nada. Soy solamente DJ. Yo pretendo hacer este apartado en mi canal porque mi decisión la he tomado a partir del mismo objetivo con el que me dice DJ, que es simplemente las canciones y la música que yo siento que son buenas. Para mí, pues puede haber un Mozart malo y un reggaetón muy bueno y puede haber un reggaetón malísimo de la vida, ¿sabes? Y un Mozart que, pues, es número uno del mundo y al que todos nos tenemos que asomar de vez en cuando para ver un poco el principio de la música. Un Mozart, un Beethoven o un Debussy, ¿sabes? Un Paco de Lucía, que son genios. Entonces, mi cultura musical reúne en sus sonidos, o lo que a mí me gusta escuchar, o lo que yo siento que me produce algo por dentro, es la música que esté llena de, os voy a decir unos cuantos términos, que al final son lo mismo, bueno, pues según su época y según de dónde nace, eso, pues, se llama de una manera o de otra. Estamos hablando, para que no mareo más, estoy hablando de términos como el swing, el flow, el groove, es lo que yo puedo llamar el rollazo con mis amigos, o el duende para los flamencos, que son formas de hacer música intangibles, como dice Iñaki de la Torre, muy bien dicho, porque son intangibles, pero con un sentido del ritmo bastante preciso, porque para el grupo, para el swing, y para todo esto no estamos hablando de un solo ritmo, estamos hablando de dos, tres ritmos acompasados en una misma línea de tiempo, pero que están tan bien puestos y tan bien, eso, ¿no? colocados y estudiados donde tienen que estar y tal, que crean un groove, que crean un groove, un swing, el swing nace a partir del jazz, el swing realmente lo que es, es a partir del jazz, o sea, el jazz es el jazz, la banda musical de tres, cuatro, cinco personas, donde hay un teclado y un saxo y una batería, y el swing se crea a partir de eso, pero con un cantante al frente, por eso todas esas bandas de Glenn Miller, o bueno, incluso Quincy Jones, ¿no? también que ha tenido una banda hasta hace 20 años, 30 años, no sé si la seguiré teniendo, pero es de los últimos grandes músicos que salieron, que tuvieron su banda, ¿no? tuvieron más que su banda, su orquesta, que es más propio del jazz. A eso se le llama swing, donde ya hay un cantante y ya hay de fondo, una orquesta tocando, ¿no? Y ese es el rollo, ¿no? Ese es el toque del swing, el flow, se utiliza mucho también para el rap y el hip hop, y el groove, yo lo relaciono un poquito más con la electrónica, pero evidentemente podemos escuchar muchos temas dance, muchos temas pop, muchos temas de funk y de soul, que tienen muchísimo, muchísimo groove, ¿vale? O disco incluso, ¿no? de los primeros discos de finales de los 70, de los 80, en Europa también, muchos italo discos también, tienen mucho groove, y un poco lo que llaman el duende los flamencos, ¿no? Esa cosa que no se ve, pero la sientes y la que te hace levantarte y, bueno, pues sacudir un poco el cuerpecito, un poco por ahí para poneros en el espacio donde, desde donde sale esta sesión, que esta sesión, como sabéis, es de nueva escena, con esos países que os he dicho. Bueno, pues vamos a continuar y ya vamos a acercarnos poco a poco a la sesión. Voy a nombrar los artistas y los productores que van a, que son los que hacen esta música, que os voy a hacer en esta primera sesión, una sesión que dura como una hora, once minutos o así, me he dejado gente fuera, que ya comentaré, porque no me caben todos. Porque de algunos artistas también he metido un par de canciones, ¿vale? Porque me parecen interesantes y ya os comentaré por qué. ¿Por qué no incluyo la parte más rock o, digamos, una parte de unos sonidos mucho más anglosajones, en el sentido anglosajón auténtico? Pues porque, mira, porque es el sonido que me nace. Eso no quiere decir que yo a gente como Miguel Ríos o Axl Rose los tenga ahí arriba o porque me parecen unos pedazos de músicos, sobre todo para mí, pues, bueno, cuando yo de pequeño escuchaba a Meccano y a Michael Jackson, mi hermano escuchaba a Miguel Ríos y me ha acompañado durante toda mi vida top dentro del rock que tenemos aquí en España. Pero bueno, rock aparte y sonidos metálicos aparte. Vamos a hablar de productores de Estados Unidos. Hablaremos de Mike Wilmerich, ¿vale? Que se ha convertido en un productor esencial para sonidos funk y soul, como Beyoncé, mucha gente también del pop, pero bueno, como nuevos raperos también como Swaily, que ya colabora con la misma Madonna y tiene unos temas muy interesantes, la verdad. Tema de Will Merit, algunos temas que colaborará con Teddy Walton, a Frank Duth, que es el que ha hecho también que el mayor éxito de Rosalía sea con altura. Luego hablaremos de Kid Chameleon, que hace la producción de un tema de mía que he incluido, aunque ese es el tema más antiguo que voy a incluir en la sesión, un tema de mía que se llama Paua, como me parece un sonido tan contemporáneo y tan absolutamente moderno, del Kid Chameleon este de la propia mía, que es un chaval que no llegará ni a los 25 años, pues me ha parecido muy justo introducirlo en esta sesión de escena actual. Y hablaremos también de productores como Tecno o Sunwave, también para estos sonidos. De Sudamérica hablaré de Sky Rompiendo, Sky Rompiendo el Bajo, que es el productor estrella de J Balvin, que la sesión que he grabado, como ha sido hace ya unos cuantos días y todavía no se había publicado el single amarillo de J Balvin, no lo he incluido, pero si yo llego a hacer la sesión estos días, la incluyo porque me parece un temazo. La verdad es que yo J Balvin no lo seguía, pero el blanco y el amarillo me han sorprendido gratamente. Y este es el chaval, porque es otro chaval que conoció J Balvin hablándole directamente por Instagram, él lo cuenta en alguna entrevista, se ha convertido en el productor estrella por responsabilidad de J Balvin, no por culpa, culpa que queda fatal. Pero bueno, por culpa de J Balvin y se ha convertido en un productor estrella. Luego también hablaremos de Trope Killers, que son un dúo brasileño con una contundencia y unos graves dignos de estudio y de escucha y de bailar, la verdad. Por Europa pasamos por United Kingdom, donde están los hermanos Lawrence, que son Disclosure, que son dos hermanos que yo conocí hace unos cuantos años, que hacen un... se llama UK Garage, que es otro camino que nace a partir del dance, pero no es dance como tal. Lo llaman así porque nace allí, evidentemente, y son también unos graves muy contundentes y muy actuales. Y aparte, estos chavales son dos géneros, sobre todo el más joven, los dos, pero sobre todo el más joven el que produce más y el que de los dos es un poco más inquieto. Luego de Europa también tenemos a Los Andrés de Francia, a Liz de España, a Liz ZZZZ, al Guincho, a King Dudu, a Zeno McLean y a Charlie. Y a Charlie, que es el que produce el tema de este grupo BTS, de K-pop, que hacen un blues, es un blues puro, muy del origen del blues, pero con una producción actual que hace que la canción, el tema se salga. Luego, pues bueno, hay productores como Diplo de Matt Decent, que ha creado este sello Matt Decent, que lleva muchísimos artistas por delante, para mí muy interesantes son Troy Boy o Miss Nina, bastante menos, pero Miss Nina también es publicada por Matt Decent, por Diplo. A Troy Boy sí lo podría haber incluido en la sesión, que no lo he hecho, pero son muy interesantes también. También me podría haber entrado a Faith Guido, a Zora Jones, a DJ Snake y a Farrell Williams, también, que es un productor estandarte del nuevo pop este actual que hay, un super mega influenciado por el ritmo blue, evidentemente, y por los sonidos, por los sonidos negros, digamos, que es Farrell Williams. este es el listado un poco de los productores, que producen artistas, los voy a nombrar por orden alfabético, que son los que van en mi sesión, que son AfroJu195, Aya Nakamura, Batgyal, Beyoncé, BTS, Zetangana, Disclosure, Foyone, Kendrick Lamar, Loco Playa, Mía, Anati Peluso, a Post Malone, a Rosalía, a Summer, a Swae Lee, a Trotskilas, y a la Sawi Puta. Vale, pero bueno, vamos a entrar ya en materia, voy a analizar lo que es la sesión, vale, artista, artista, comentando el tema, el productor, y un poco por qué, por qué incluyo, por qué incluyo ese tipo de artistas y ese tipo de sonidos. Vale, la primera que va a sonar es Batgyal, de una chavala nacida en el 97, que se llama Alba Farelo, es un tema del 19, es un tema dancehall, reggaetón, trap, con dance, un poco lo que ella hace así, tocando, y es una producción de Sky Rompiendo el Bajo, productor habitual y estrella de J Balvin, y de Super Dupsi, de VLP. Es el primer tema, o si no el primero o el segundo, que ya Batgyal edita, ya estando ya firmado su contrato con Universal, vale, que Interescope es con los que ha firmado ella, pero Interescope es Universal, quiero que sepáis que casi todo lo, cuando leáis lo de los sellos y os tengáis curiosidad por saber los sellos que editan a nuestros artistas, la mayoría, vale, aunque tenga otros nombres, si buscáis su sello matriz, de dónde vienen esos sellos, son de la Universal, de la Sony y de la Warner, que son los tres peces gordos que se han quedado con absolutamente todo, pues Interescope, Ice Lamb, no sé, Aftermath, todos esos sellos se reducen al final en estos tres porque son los tres que dominan absolutamente lo que pasa, absolutamente todo, lo que pasa es que han querido quedarse con el nombre original, pero pertenecen a este tipo de disqueras, como dicen los sudamericanos, que me encantan, discográficas, ¿no? Bueno, pues esta chavala la verdad es que empezó produciendo sus temas en su casa con un colega medio colega que se llama Pablo Feigido, ¿vale? Aquí está May, os presento a May que la veréis más de una vez porque es que ella es así de artista también y es pues lo que os digo, de hacer producciones en su casa con su colega en tres, cuatro años del 2016 al 2019 su carrera ha sido meteórica, ha sido así. Lo más guay de esta niña es ver que no se lo esperaba absolutamente para nada, que apostó por un sonido que nadie estaba apostando pero que era lo que ya le llegaba al corazón y que con eso estaba haciendo arte porque no podía hacerlo con otra cosa, que son los sonidos tensos y un poco los sonidos que provienen de Jamaica, reggaetón también, hace un poquito de trap, todo mezclado con Des, que ya os digo que es el pop este, como yo llamo el pop electrónico y se está convirtiendo en, pues bueno, una figura pop a nivel, por lo menos, europeo y mundial porque tengo constancia de que también ha estado en Oriente pero es una chavala que en tres años la han llamado de todos lados, de Nueva York, de casi toda Europa y de parte de Oriente para que haga su show porque, porque bueno, porque se le ve ese rollo auténtico, ¿no? Entonces, bueno, yo también, este primer tema que el hookah lo incluyo porque, porque me gusta y porque, porque deja muy claro el sonido que ella trabaja, hay otro tema que yo quería haber incluido pero es que ya, es que no me cabía porque he incluido al final de esta sesión otro tema de ella que es su tema estandarte, ¿vale? Pero yo quería incluir Yo Sigo Igual, Yo Sigo Igual me parece muy interesante porque Yo Sigo Igual es una producción del guincho cuando ya ella firma con Editorial Canadá en el año 2018 antes de que firmara con Interescope, con Universal que fue en el 2019, el 2018 se lo pasó con Canadá y ya sus vídeos y su imagen ya, si veis su canal de YouTube ya cambia, ¿no? Desde ese vídeo de siempre que hemos visto todos y que hemos comentado todos por cierto, un saludo al chaval del, del, del Chanda Blanco y a todos los que comentan sobre el del Chanda Blanco que es súper divertido y ya, por extensión, saludo también al hijo de Ortega Calma No, quiero decir, pues este Sigo Igual me parece un ejemplo porque ella mezcla los tres idiomas y eso me parece muy bonito, la verdad, me parece muy bonito que una chavala o que un cantante donde sea pueda mezclar los tres idiomas que es el catalán, el español, el castellano, ¿no? y el inglés y ella según lo que quiere decir y cómo quiere decirlo y cómo quiere que llegue eso también al que está escuchando el tema y al que lo está disfrutando sea como sea, pues utiliza un idioma u otro, ¿vale? Entonces, por eso me parecía un poquito interesante. El segundo, la segunda cantante que incluyo en mi sesión se llama Summer, ¿vale? con dos R's al final, con un tema que se llama Crash del 2019. Este es el tema más Soul, Redman Blue Funk que tengo en la sesión. Es una chavala en una cantante jamaicana que está residente en Canarias o en Madrid. La verdad que no lo tengo muy claro. Como tampoco tenía muy claro quién la editaba, pero al final he conseguido, creo que he llegado a una información que me dice que la edita un grupo que se llama The Orchard pero que investigando también un poco pertenece a la Sony. ¿Veis? Aquí como el mínimo sello del que tengáis constancia si le seguís la pizza vais a llegar siempre a la Universal, a la Sony o a la Warner porque son los tres que se han quedado y sobre todo Sony Music y Universal son los que están editando el 80% de la música actual que se hace en el mundo. ¿Este tema por qué lo incluyo? Pues este tema lo incluyo, este tema que está producido por Raskuco lo incluyo porque escuchando Radio 3 pues estaban entrevistando a un madrileño que se llama La Sai que es el que colabora con ella en este tema. Es un chaval madrileño que produce desde hace tiempo Tens Hall puro, puro, puro aquí en España que es súper raro de encontrar y bueno pues pusieron el tema y me mereció tan chulo y un sonido tan fresco en cuanto al Rhythm and Blues sin que estén muy contaminados contaminados en el mejor sentido de la palabra por ese sonido latino pude encontrar que es esta chavala que se llama Summer Sigo con Swai Lee Swai Lee es un rapero americano nacido en el 95 e incluye una canción que se llama Won't Be Late que hace con Drake del 2019 es un tema dense con hip hop con afro beat está producido por Tecno y por Mike Wilmay que es ya es el primer tema que incluyo de él este Swai Lee es compositor rapero letrista cantante cantante a dúo y bueno pues el dúo que hace con su hermano que le produce que le produce sobre todo este Mike Wilmay es uno de los dúos más relevantes de los últimos años en América sobre hip hop ya ha alcanzado ya cierto top con lo cual Madonna ya ha colaborado con él en su último disco vale que quieras que no aunque sea mejor o peor pues ya colaborar con Madonna ya quiere decir algo aunque Madonna ahora mismo lo está pasando por sus mejores momentos hace ya años nada que ver con lo que era la Madonna de los 90 los principios de los 2.000 sobre todo de los 80 evidentemente pero ya hablaremos de Madonna en otra ocasión vale seguimos voy por el 4 tenemos unas cuantas canciones bueno no lo sé seguimos en España con la Soul hace sobre todo trap hace un trap pues muy guarrillo en un momento dado también dicho así donde las letras tampoco nos llevan absolutamente a ningún lugar pueden ser más o menos divertidas más o menos frescas la incluyo porque en este tema que se llama full time del año 2020 vale que está incluido en su segundo mixtape que se llama élite pues bueno que es un tema es el tema más melódico podemos decir la mejor letra que lo escuchéis no las mejores letras sino por lo menos las letras más mejor puestas en la partitura mejor rapeadas y donde ella puede lucirse más en su fraseo y mejor cantar esta chavala es hija de un guitarrista flamenco y hay otro tema de ella que se llama obra de arte que a mí me parece muy interesante también los sonidos que hace que está producido por Zora Jones pero que no incluyo y la Soul forma parte del sello de la bendición de John Biff que es su pareja un chico de Granada que produce a mucha gente a Calet a Sotobasa bueno una cuanta gente que no incluyo pero que que es un movimiento y un grupo de gente muy interesante porque son muy jóvenes porque están haciendo lo que quieren y porque están con más o menos acierto descubriendo sonidos nuevos y haciéndonos escuchar a nosotros sonidos nuevos seguimos con Beyoncé Beyoncé que es una cantante del 81 y incluye un tema de ella que se llama Formation del 2016 que está incluido en Lemonade creo que es ¿vale? y que está producido por Mike Will Merit es un tema escrito y creado desde su esencia su beat lo crea Swy Lee que es el chaval este que veíamos antes que hace el tema con Drake y lo produce Mike Will Merit se ve que bueno que Beyoncé escuchó el tema que Swy Lee compuso la base pero sin ningún tipo de pretensión hasta que ya lo escuchó porque iba a colaborar porque colaboraba en este disco con Mike y le encantó y bueno pues la verdad es que es un tema súper fancorro de Lemonade que a mí me gusta mucho pues aquí podemos ver otra pieza crear la colaboración de Swy Lee y Mike Will Merit que Beyoncé reproduce de forma un poco molla sabe hacerlo ¿no? y no hay mejor negra que ella para bailar funk y volvernos locos con con su voz y con sus con sus bailes que hace ella y este tema le tiene al pelo vale sigo con Post Malone que es un chaval del 95 un tema que se llama Wow del 19 este tema lo incluyo porque quiero que veáis lo que es el tener muchísimo dinero en una producción y las mejores máquinas para hacer una producción es un tema que si lo escucháis es grande ¿no? que sus bajos son 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 súper gordos tienen una producción impresionante la mezcla es impresionante todo suena estupendamente bien y y y cómo se llega a ese tipo de sonidos ¿no? tan grandes tan grandes tan grandes es una producción Dukes Frank Dukes ¿vale? también uno de los productores más cotizados del momento ya digo que él que colaboró en la producción de Con Altura de Rosalía que es el Pelotazo de Rosalía para mí no es un mejor tema evidentemente pues eso es lo que yo quiero que veáis un poco este tema cómo suena de redondo todo todo el sonido donde cada sonido tan increíblemente pensado dónde tiene que ir la mezcla está perfecta los bombos son gordos pero no pero no distorsionan en ningún momento son unos bombos que pues muy flojo que los pongas se te mueve todo el cuerpo y y bueno es un género sonido el Luis Bell que es este productor también que colabora con él y es un productor y un letrista de pues Taylor Swift Rita Ora y que son gente que no sigo más o menos que no me molan pero que bueno para que veamos un poco en el nivel donde están vale luego sigo con el rapero Kendrick Lamar vale y otros artistas porque Kendrick Lamar es el ejemplo de personas de colaboración con personas de la industria a la hora de hacer los discos cuando tú ves cuando tú ves los créditos de Kendrick Lamar veis que está él pero que hay 20.000 productores alrededor de él que está súper apoyadísimo por la industria vale es una producción también de Mike Will Made It vale con Teddy Walton que también pues ha producido a J-Rock a Chris Brown a Drake y bueno Stetson Wave es un productor también muy joven que también ha producido a Mary G. Blige a Skullboy Mary G. que es de las típicas tópicas del Fungus Soul de los últimos 30 años y digamos que es el último rapper star o sea es la última gran estrella del rap americano y por ende mundialmente es este Kendrick Lamar ¿no? que tiene ya unos cuantos discos desde que comenzó en el 2009 y yo incluyo un tema que se llama King's Dead de 2018 que es la banda sonora de una película que esta banda sonora se le encarga a él y él pues incluye muchísima gente cantante en sí productores músicos y pongo aquí bueno que es un poco el ejemplo de yo lo hago muy bien solo pero con amigos mucho mejor ¿no? que es lo de Kendrick Lamar este aparte que tiene un tono y un timbre chulo muy cercano también muy como de colega de barrio ¿sabes? que está que ves todas las tardes y que se te pone a rapear obviando toda la producción que tiene alrededor que en fin eso es lo que le hace diferente y en fin es un poco eso ¿no? que él es la barra un poco todo eso de este rollo crowdfunding sin ser crowdfunding evidentemente porque el dinero no lo pones en ellos pero sí voy a reunir a todos los colegas posibles y a todos los músicos letristas productores ingenieros los mejores del hip hop y del funk actual y hago mis discos ¿no? y me parece muy bien así le da trabajo a todos tus colegas a los que son buenos vamos seguimos en el número 8 con AfroJu 195 AfroJu 195 son 4 chavales y una chavala que están afincados en Madrid que no sé muy bien de dónde son porque es bastante complicado mirar en su Instagram en su canal de YouTube y la verdad es que no hay mucha información yo supongo que como también hacen muchos temas no sé si llegan a cantar en francés pero y bueno pues no sé supongo que vienen de Argelia de Marruecos hay unos blancos también hay una chavala y es un poco ellos aquí en España son los que más trabajan el sonido Afrobeat AfroDense AfroTrap afro como tú quieras Denbow con mucho flow es una producción de no sé quién supongo que serán de ellos mismos pero son los que bueno tienen mucho rollo son bastante irreverentes tienen muchos descaros son súper fan del fútbol también pero bueno yo no me quedo con ningún tema referente a eso son muy vacilones tienen mucha canción tiene mucha alegría y mucho flow vale con este tema se llama Bájale Bájale Remix del 2019 es de los temas con más flow que tengo ahora mismo incluido así el tema de Locoplaya también que incluye para mí también tiene ese flow del que hablamos vale están editados por Jewish Records pero también incluso investigando sobre este sello hay poco que de hecho hay 40.000 sellos que se llaman Jewish Records así que bastante difícil encontrar cuál es el suyo y en fin esperemos que no sigan editando cosas porque tienen tienen mucho rollo tienen mucha frescura muchas ganas y bueno eso también es bueno de sentir en un grupo nuevo bueno pues seguimos con Trovquilaz el tema se llama Bolas Rebolas del 2019 lo hacen con J Balvin y con Anita que es una chavala también bueno yo una chavala una mujer ya chederecha brasileña que tiene este rollo que se vende tanto siempre se ha vendido tanto porque la imagen de una niña que esté muy bien en los vídeos musicales y esas cosas y que contiene bien pues está de puta madre ¿no? como es esta Anita que es la que cogen por banda tiene también unos graves unos kicks digamos también súper heavy súper fuertes muy funk también con matices afro y una parte típica de ese americano ¿vale? que es la parte de la canción que a mí menos me gusta que un poco trato de trato de pasar por alto un poco filtrándolas un poco no sé lo que no sé lo que hago al tema en la sesión pero porque yo las sesiones las grabo antes de hacer este vídeo de fondo para por si algún tema que se ha metido que no pensaba incluir o un tema que he sacado a última hora pues para lo que sea mi vídeo de fondo pues hablemos realmente de los temas que están en la que en la sesión y los que no están pues también os lo puedo indicar que no están y estos son tropquilas sigo con el Swyling en el tema 10 ¿vale? un tema del 19 que se llama Red Wine este tema ¿vale? que creo que está incluido en Swy Education creo que es su segundo disco es un álbum editado por Ed Trama que es el sello fundado por el Mike Will Made It este que os digo e InterScope que veáis también un sello como decir bueno Raúl pues este tema pues este tema este tema de esta artista solo edita con con Trish Husses ¿no? que es un sello así independiente sí pero es que Trish Husses no está solo siempre va a tener al lado a eso pues a Universal a Sony o a La Guardian apoyando ahí a saco sigo con el número 11 con Follón Follón es un chaval del 92 y os pongo un tema del que se llama clásico del 2020 y es un rap clásico como el propio nombre indica es una producción de esceno de su EP presidente donde incluye Olé que yo cuando vi el vídeo de Olé no sé si lo habéis visto un vídeo de Olé de El Follón yo lo vi me lo enseñó me lo enseñó un amigo y bueno yo lo vi y dije pero si esto parece esto parece una parodia del booty de Setangana no una parodia sino un poco como pues sí un poco una parodia ¿no? un poco tú sabes estos raperos como se lanzan también mensajes a través de los vídeos y a través de igual me estoy equivocando completamente pero me pareció eso y me parece muy interesante porque yo a Follón lo veo todo lo contrario a Setangana ya ahora cuando repasemos todo lo de la sesión quiero hablar de ciertos temas y entre ellos está he elegido Setangana y a Follón para que veáis las dos formas de hacer rap actualmente en España y como son completamente diferentes ¿no? si Follón se mantiene en lo clásico en el fraseo y en esas frases de rap contundentes y de bases clásicas puras Setangana pues aunque viene de ahí se sale de ahí y nos ha hecho un 3x4 ¿vale? de que nos demos ni cuenta entonces vamos a vamos a contraponerlos para ver un poco la diferencia entre los dos y así ver las diferentes formas de hacer rap ahora mismo en nuestro país rap clásico de rimas clásicas la frase donde lo pone todo en su éfasis es las letras de denuncia social y a la contundencia del beat y del compás ¿vale? esto es Follón y con el tema clásico y seguimos con la gran Rosalía bueno pues Rosalía el primer tema que incluyo porque incluyo dos de ellas Rosalía pues como todos sabéis una chavala catalana que nace en el 93 y este tema que se llama Autocultura Autocultura es del año 19 y es el dance más contemporáneo que he encontrado a lo largo de mi vida no en serio actualmente me parece el sonido absolutamente más contemporáneo me parece que el beat ese que ella le dice al guincho que se queden para trabajarlos ellos que el guincho había hecho para otro artista y ella le dijo esto es para nosotros me parece que fue un acierto porque es un tema que yo la primera vez que lo escuché dije pues no pero que ya en la segunda escucha dice este es un pedazo de tema impresionante ¿vale? una producción de ella y del guincho y para mí es el mejor tema que ella que ella ha hecho hasta la fecha hay muchos temas de su de su mal querer que son buenos y y hay otros temas que ha hecho como Apalei y ciertos temas pero para mí este es el top es un tema que además es muy alegre porque ella como que en este tema nos muestra lo que ha conseguido lo que le ha costado hasta la fecha lo que ha conseguido conseguir ese sonido llevarlo mundialmente sin ella esperarlo también y este tema nos hace ver cómo lo ha conseguido cómo lo disfruta y a dónde quiere llegar también ¿no? es un poco también habla de eso del futuro que ya se ve y es un tema de celebración por eso me gusta mucho me gusta mucho el beat y me gusta mucho como ella como los dos lo producen y al final lo hacen como resulta al final el tema ¿no? porque 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 es un tema de celebración si lo escucháis bien veis que es muy alegre y que se tira flores de forma muy elegante y porque ella lo puede ¿no? porque ella puede tirarse flores porque porque cree mucho en lo que hace trabaja mucho y lo hace bien aquí apunto un poco que el clima del tema es cuando le dice el de arriba nos ha señalado ¿no? ella que es muy creyente de hecho creo que este que este miércoles santo que fue antes de ayer cuelga en su twitter el padre nuestro y tal ella es muy católica y y bueno pues hace referencia a Dios ¿no? que dice que le ha señalado la música es lo que ella siente interiormente de llevarlo al mundo que el mundo la escuchara entero pues se lo agradece a Dios sin ningún tipo de duda Dios se lo se lo se lo choca más a su trabajo y a su y a su y a su constancia ¿no? en fin y eso resumo un poco el disfrute de una meta conseguida por ella misma sigo con Nati Peluso Nati Peluso es una chavala del año 95 ¿vale? esto es un tema que se llama Coraje del 2017 autoeditado por ella porque no sé ahora mismo que el sello que la soporta pero creo que es una autoedición y hace un trap también así muy sentido ¿no? está producido por Alpe y por Luis Amo Eva y hay pocos datos de ellos con letras de la propia Nati Peluso que compone todas sus canciones las compone ella ¿por qué me parece interesante esta chavala? es una bueno una argentina ficada en Madrid lo supervisa todo y porque me parece que es la más innovadora ella es una cantante de soul básicamente cantante de soul pero me parece que siendo la cantante que más respeta lo puro del soul y del jazz partiendo de esa pureza es la que más innova a la forma de tratarlo porque ella es original hasta cantándolo si os fijáis en este tema de Coraje no pero si os fijáis en su tema más celebrado la sandunguera este es mi jazz latino pues con ella hace como va cantando así como si tuviera un filtro LFO que los DJs sabrán de qué estoy hablando y tiene como un filtro natural que hace ella que no es ningún filtro no es ni autotune ni LFO ni absolutamente nada es que ella lo canta así porque a ella le sale de Chirly y me parece muy original muy chulo además ella tiene un cachondeo encima que no veas y la veis a ella en cualquier entrevista parece la vecina del Quinto que trabaja en el Mercadona estaba en el Superzoo el de Cajera pero tú la ves luego en los vídeos y se reconvierte completamente puede ser hasta la más zorrita digamos a la más pura y bella del lugar y es un poco de repente tengo más luz es un poco por eso me parece interesante y hace un poco de todo hace soul trap dance funk jazz y como digo su esencia es el soul y ella es cantante de soul y me parece también una chavera muy interesante de seguir actualmente que es esta Nati Peluso y este tema de Corage tiene una fuerza y un rollo y una impronta que si no lo conocéis creo que os gustará y sigo en Francia ahora con Aya Nakamura un tema que se llama Pukki del 2019 esto es una chavala nacida en el 95 es originaria de Mali y es su segundo disco en el primero colaboraron unas actas de productores franceses como yo pongo aquí vale pero siempre todo bajo el tamir de sonidos africanos son letras de ella y Aya Nakamura también hace como con este tema un dance hall pop dance contemporáneo así vale que también muy fresquido que un poco lo pongo también en este lista para que veáis esos nuevos sonidos pop que están ahora petándolo por todo el mundo sigo con BTS BTS es el grupo este que os digo de K-pop vale creo que es uno de los más celebrados es un grupo que tiene siete miembros vale la producción es una producción de un tal Charlie y es un blues en todas las reglas del siglo XXI con un calor en el sonido como no lo tiene incluso muchos temas analógicos vale es una voice band como digo y estos K-pop que parece que simplemente lo que son son unos productos de laboratorio que lo son no por eso quiere decir que no sean interesantes yo meto el tema este porque me parece interesante porque rompe absolutamente con todo lo que hace K-pop porque no es el tense este comercial de cinco niñatos encima del escenario con mil millones de luces y esas cosas y con unas bases bastante cutrecillas y muy comerciales hacen este tema que no tiene nada que ver digo que son interesantes también porque sus discos también están formados a partir de ciertos libros novelas contemporáneas del primer disco parece ser que trabajan con Mertan S en este segundo disco hablando de otro tipo de autor y son son discos llenos de simbologías donde podéis ver también muchas como está basado en este tipo de novelas de estos autores contemporáneos y donde ellos hacen como un itinerario a partir de la novela y a partir de eso construyen el disco ¿no? Sigo con Mía Mía que es la más también la más mayor de todo de todo el listado este junto con Beyoncé del año 75 con este tema de Power del 2017 que lo produce el Kid Chameleon está en Miami es productor es rapero es músico y porque es un temazo el tema de este de Power y aparte tiene esos sonidos contemporáneos mucho más digamos avanzados que ciertos tipos de cantantes actuales y donde podemos ver también donde ella a pesar de su edad y a pesar de los discos que lleva y a pesar de que tiene muchísima competencia de los más jóvenes que vienen por detrás jóvenes que tienen 20 años menos que ella ¿vale? porque estamos hablando que ella nace en el 75 y los jóvenes de ahora como eso pues batía los follones y todo eso son de los 90 incluso Setangana creo que es nacido en el 90 sigo con el Loco Playa que son tres chavales canarios donde hacen un rap que se llama Puelga Tú ¿vale? que es muy divertido es un rap con son caribeño digamos ¿vale? estos tres que son Bejo Don Patricio y Genico Legui de José sobre todo yo el primero que conocí y luego Don Patricio que ha pegado el pelotazo con el tema este de los lunares exactamente no sé muy bien cómo se llama que no es que me guste mucho pero este Cuelga Tú me parece que tiene un rollazo y que nos hacen ver toda esa insolencia esa frescura y ese pasarlo bien y ese pasarlo bien y un poco y esa alegría ¿no? que ellos muestran en general en su grupo cada uno de ellos haciendo sus temas porque cada uno de ellos también hace sus temas aparte y se editan como solistas pero en este caso hablamos de Logo Playa que es el grupo el trío el trío en conjunto ¿no? que son justo con Afro Youth pues son los que los más frescos y los más coloridos de los grupos que incluyo en esta sesión 18 y 19 Cetangana el 18 es el tema Buti que hace con Becky G y diréis pero Raúl porque si tiene unos temas muchísimos más guapos que ellos sí pero en el 19 incluye el Trouble Problemas ¿vale? que es de los primeros EP que hace con con Aliz que no tiene nada que ver un poco con con Buti ¿no? hay un hay un vídeo que hablan que hablan sobre él y el vídeo habla como Cetangana como que él edita ciertas canciones un poquito más ligeras y para llegar a más tipos de público y las alterna con unas producciones un poquito más intimistas más diciendo muchas más cosas mucho más interiores y como es el tema de este Trouble entonces para crear un poco esa contraposición incluyo Buti que aparte que es un tema que me gusta que es muy fresco que se baila muy bien y tal con el Trouble este del año 2014 que es del primer EP que hace junto a Aliz que es un EP que incluye Presidente y Trouble es un tema que cuenta un colocón que tiene Cetangana por eso también tiene mucho efecto cuando él está cantando porque se supone que está en el colocón y dice que no sabe dónde está pero que se siente bien y que bueno que se deja llevar y que por eso que yo incluso lo acrecento un poquito más creo que a través de un reverb o algo así que le pongo que hace todavía más ese colocón lo hace todavía más grande para que os fijéis más en ese tipo de momento en que la canción habla de eso y él habla como está en ese estado que está guay pero que no sabe dónde está y bueno eso puede llevar a cierto peligro chavales es un tema que a mí me recuerda a un tema que se llama Escape de Tremendo Tremendo Menda que es un rapero no es que sea un rapero con no es de los mejores rapero a la hora de escribir pero sí a la hora del fraseo y a la hora de la cercanía que tiene este rapero que es tremendo en este escape del 2013 también habla un poco de eso de que está colocado y utiliza también un poco esos recursos de la voz un poco por ahí como perdida para que sepamos realmente que está en un estado de colocón bastante evidente y notable vale y bueno solo quería apuntarlo porque ya hablaremos de Tremendo y de los de los grandes MC de la época durada del hip hop en España vale sobre todo del old school que estoy hablando ya hablaremos de eso en ese momento y estos son los dos temas de Setangana que quería incluir yo digo que bueno que es lo mejor que le ha pasado a Setangana es encontrarse con Christian este alif que es lo que lo puso en el punto de partida justo cuando se decidió a firmar con la Sony sonido ligero contundente fresquísimo bailón con un estilo muy reconocible que es lo que le hace grande a Liff sin embargo esta Liff también es lo que os digo que me recuerda mucho a ciertos sonidos de Mike We Made It y de Alba Sondri que es el productor de Aya Nakamura que son los tres productores que yo incluyo en esta sesión y que yo digo que confirman más ese sonido pop mundial con esas pinceladas de música latina vale bueno pues sigo con el segundo tema que incluido de Rosalía que es que no salga la luna que para mí es el mejor tema de su disco el mal querer vale son unas bulerías dígamoslo así vale una producción del guincho y de ella si alguien os voy a decir una cosa si alguien todavía no ha visto el vídeo de Jaime Altozano hablando del disco de Rosalía que lo haga ya te vas lo haces y vuelves y sigues conmigo 3 2 1 vale ya has visto el vídeo de Jaime Altozano ¿no? sí, sí yo creo que sí también ¿por qué? pues porque no me gusta que la gente critique sin saber y la gente puede hablar de Rosalía y puede decir lo que le salga de ahí pero que lo diga con una base ya sabiendo lo que se ha ocurrido a la chavala de dónde viene esa idea del disco el respeto que tiene por la música y la forma que ha llegado a ser una estrella mundial porque ella todo lo que ha hecho en base a eso ha sido muy auténtico muy trabajado y con muchísima voluntad ella ha aprendido a cantar flamenco ella ha aprendido a hacer música ha aprendido a ser productora ha aprendido a ser una música músico bueno no sé cómo llamarlo en su lenguaje inclusivo vale una chavala que se ha formado como nadie para estar donde está y me joden mucho que la critiquen sin saber absolutamente nada que lo único que tienen para hablar de ella es el vídeo ese famoso del casting de Operación Triunfo que no entró y precisamente para mí es muy válido ese vídeo para que veamos dónde estaba ella y dónde está ahora y para que veamos que hay que currárselo para ser una rosalía de la vida bueno pues es un tema que las letras son de de Setangana de Antón Álvarez no sé si lo sabíais pero pero bueno en esa época estaban los dos juntos y la mayoría de las letras del disco del malquerero son de Setangana que eso que échale un vistazo a las letras porque este chaval no es cualquier tontería sigo con Disclosure Disclosure vale estos dos hermanos ingleses del año 91 y 94 y con un tema que se llama Where Angels Fear to Treat del año 2018 donde hacen eso una mezcla de Dance Hip Hop Funk Soul UK Garage que es ese Dance con contundencia inglés pero desde un prisma super puramente jazzístico y swingero el tema que es una producción de ellos de Guy Lawrence el otro es Howard vale sería un swing del siglo XXI porque es que lo tiene todo tiene esos arreglos de jazz tiene los coros tan definitorios tan definitorios si se puede decir de alguna manera creo que así del swing vale que son esos coros de la típica orquesta jazz swing de los años 40-50 donde están esos coros que a mí me encantan que son con absolutamente ese calor y ese tema está construido en base a todos los axiomas digamos de lo que es la música jazz y swing pero en el siglo en el siglo XXI de hecho tiene un sampler de un grupo de jazz de los 50 que rescatan de ahí para filtrarlo por todos esos sonidos actuales y hacer un pedazo de tema como nos acostumbra estos dos hermanitos los disclosures y acabo con batrial como empecé vale esta vez acabo con el tema fiebre del año 2016 una producción super underground sobre todo el vídeo producida por King Dudu y es un tema estandarte porque el tema que la define junto con Mercadona y dos otros temas más que la define ella como su punto de partida es una música llena de autotune como señal de identidad y es un tema que yo recé que yo cada vez que escucho me gusta más que ella también ha dicho en alguna que otra entrevista que sigue cantando allá donde va porque se lo piden porque es un tema que no sé está muy bien hecho porque nace de la improvisación y le queda una obra de arte redonda que parece tan auténtico tan underground y tan suyo y tan de su casa de la esquina de Nervaño que desde ahí lo hace se convierte en algo tan grande para ponerlo en el exterior que al final lo ha conseguido ser pues uno de los sonidos más actuales y con más con más influencia y más repercusión actualmente en España ya he terminado un poco de explicar lo que es la sesión hay ciertos temas que han salido de la explicación de la sesión entonces yo quiero hablar de cuatro temas quiero hablar de los underground y los mainstream quiero hablar de Follone y de Setangana quiero hablar de la idea esa de que los productores reclaman un poco su lugar a la hora de los créditos más directos al público y bueno de ese nuevo sonido pop que ya he hablado más de una vez a ver con respecto al underground y el mainstream yo a lo largo de todos estos años hablando de eso pienso que pienso al final como Buddy Ali y Setangana yo firmaría con un gran sello el John Deeb dice que no que es underground y que tal y al final le viene diciendo Setangana que bueno que aunque él edite con su sello la bendición que es underground que distribuye esa música al final si volvemos a hablar de lo mismo buscas el principio del todo encuentras que las distribuidoras son Sony Universal y en menor medida Warner pero yo también creo que si tú te mantienes como algo underground independiente me parece que también en cierta medida es mentira lo del underground independiente simplemente porque si tú quieres seguir siendo underground independiente te vas a quedar solo al final si no tienes a nadie que te respalde de ese tipo de música y que te saque de tu casa o de tu estudio para ponerla al gran público nadie lo va a escuchar yo creo que al final quedarse como underground independiente es quedarte solo porque al final eres tan independiente que te quedas solo entonces todos esos que dicen que son underground independiente que van a su bola y no sé qué no es tan así no es tan así porque en el momento en que un artista quiere vender su arte a no ser que tú hagas tu arte para tu casa para tu gato y para tu perro para tu niño pues vale muy bien pero en el momento que tú quieres que ese arte tuyo se contemple al resto del mundo que es lo que se pretende que tú como artista pues enseñes tu arte ¿vale? en ese momento ya dejas de ser independiente y underground ya dejas de serlo porque ya no eres independiente ya no es para un cierto tipo de gente y todo eso al final hablas con todo el mundo y al final lo que quieres es que tu arte llegue llegue lo más lejos posible y eso la única manera de hacerlo es a través de una plataforma con dinero porque vivimos en una sociedad capitalista y el que diga que el dinero no da la felicidad miente como un puto bellaco pero está claro que al final el artista quiere que su arte se exponga y ya está entonces me parece que eso tiene también su arma de doble filo ¿vale? mantenérselo underground porque al final a la mínima ya no eres underground y aparte también que vivimos en un momento es también muy importante que si voy a poner un ejemplo si antes por ejemplo madonna buscaba sonidos underground ¿vale? en los club new yorkinos digamos antes era ella la que buscaba a esos chavales jóvenes que hacían nuevos sonidos para rescatarlos y hacer una superproducción de la Warner que hacía ella y ponerlos mundialmente en la palestra ahora son ellos mismos con esto de internet quienes son capaces de que ya no le hace falta que venga Madonna o algún ejecutivo de la Sony diciendo que los quiere convertir en estrellas y que al final si tú quieres empezar a dar conciertos a hacer una gira y a tener el foco dorado en la esquina superior izquierda pero que denote una sensación de que viene una ola de mar donde no sé qué porque eso es lo que le pega a tu canción y eso es lo que tú te imaginabas cuando la estabas escribiendo es que eso no lo sabe hacer nadie con dinero que no sean las discográficas y estas productoras con dinero que al final van a hacer lo que tú quieres que hagas porque también actualmente lo que está pasando con esto es que los propios artistas por fin están controlando su carrera o sea Patrial está respaldada por Universal pero ella y lo dice aparte de que lo diga porque puede decir Misa ella lo estamos viendo que ella no ha dejado de emitir digamos sus propios sonidos y de trabajar con sus propios sonidos que son los sonidos que a ella le gusta realmente entonces estamos viendo como de alguna manera está pasando lo que tenía que ocurrir que son los artistas los que controlen un poco el mercado donde quieren llegar y que pueden hacer los discos que les salga del corazón y del alma ¿sabes? ¿se me ha entendido o no se me ha entendido? yo creo que sí vale para lo que es la pasamos ahora al tema de quiero hacer una contraposición entre Zetangana y follones pero para esto tenemos a a mi querida amiga Arturito que nos va a explicar el tema nos va a explicar algo que nos va a quedar mucho más claro este contraste que yo intento explicar ¿estás ahí? si ¿cómo están? ¿todo bien? yo me llamo Arturito y vengo un poco a clarificar lo que lo que este chico quiere haceros entender quiero que os pongáis en un tono digámoslo así astrológico aunque no creáis en eso quiero que os pongáis en esa tesitura para poder entender lo que vengo a deciros y lo que os va a clarificar lo que Raúl os está intentando contar creáis o no la astrología voy a utilizar la voy a utilizar como base para haceros entender lo que él quiere haceros entender sobre Zetangana y sobre follón 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 andate a la farmacia tómate una pastilla estamos hablando del tema partimos de que la astrología se divide en 12 signos divididos en cuatro grupos de tres signos cada grupo son cuatro grupos uno por cada elemento de la naturaleza ¿entendido? entonces estaríamos hablando del fuego del aire del agua y de la tierra ¿entendés? el fuego y el aire son contrarios y complementarios y el agua y la tierra igualmente por cada elemento son tres signos vemos que el fuego es aire leo es agitario el agua cáncer escorpio piscis el aire libra acuario géminis y la tierra capricornio tauro y virgo se parte de que según a qué elemento pertenezcas más o menos eres de una manera o de otra todo esto teniendo en cuenta la educación tus papis tu colegio tus novios o novias tus amigos y el país donde naces la temperatura el color la luz y todo lo demás entonces pongamos que hablamos del fuego y el aire siempre serán dos signos contrarios y complementarios digamos que las relaciones entre este tipo de gente son las más extremas para bien y para mal son donde más se sufre pero también donde más se ama y donde más se quiere y donde también parte lo más irracional ¿entendés? y concretamente en estos casos estamos hablando de setangana que es pertenece al signo cáncer que es de agua y follone que pertenece al signo de tierra que es capricornio que pertenece a la tierra esto es para que entendáis lo contrarios que son como se podrían complementar y hacer un contraste entre los dos si setangana es mucho más sus letras forman mucho más que las de follone sobre el tema onírico preciosista digamos también un poquito más emocional como más femenino digamos en el femenino en el entendido como la parte sensible de la persona si esto es el agua en general el agua también es conocido como uno de los signos de los artistas porque son los signos más emocionales donde esas personas controlan la emoción como ningún otro signo y son capaces de crear y ser artesanos de esa emoción y hacerlo y no los hacen llegar de una manera escrita por la pintura y la música etc los de tierra son todo totalmente lo contrario son más pragmáticos les hacen bajar los de agua del cielo y de las nubes porque estos signos también son muy soñadores los de tierra los bajan a la tierra nunca mejor dicho son los que tienen mejor plantados los pies de la tierra también nunca mejor dicho más pragmáticos que ya creo que he dicho mucho más contundentes cerrados también en el buen sentido de la palabra mucho más no tan heterogéneos como los de agua son más homogéneos y donde la vía es mucho más recta y mucho menos con mucho menos fisuras que es lo que le da el arte a estos signos el poder salirse del camino y así fomentar la creatividad los de tierra son mucho más todo lo contrario y eso es lo que puso en Follones donde él hace sus rimas son mucho más cerradas mucho más de old school donde pues eso prima la la denuncia la contundencia prima los argumentos clásicos del rap clásico de donde parte el rap realmente que es de la denuncia de la calle y tal y mantiene un tipo de versos y un tipo de fraseo y un tipo de compás mucho más estricto de lo que pueda ahora trabajarse Tangana donde él empezó siendo así aunque siempre sus letras han sido muy muy melódicas y muy apartadas aunque también hace denuncia evidentemente pero se aparta y habla mucho más de la emoción a lo mejor del amor como no hacen otros raperos en España y es un poco el contraste que yo quería mostraros a vos a vos a vos y al otro y al otro de la moto para que entendáis un poco pues lo que os quiere decir este chico muchas gracias por vuestra atención y volveréis si en algún momento él lo precisa gracias sobre el tema de los productores que reclaman su lugar yo entiendo que los productores reclamen su lugar y que ahora veamos Setangana Fiat featuring Alice o eso Badia featuring King Dudu o Fake Guido o Rosalía con el guincho me parece muy bien lo que pasa es que o sea yo entiendo que pidáis eso pero yo entiendo también que si tú eres un amante de la música como lo puedo ser yo en este caso busques tu información sobre ese cantante sobre esa producción sobre esos músicos sobre ese sello sobre sobre esos estudios sobre lo que tú quieras el que hace la mezcla el ingeniero de sonido es como una parte esa parte romántica que tiene la gente a la que le gusta la música como yo que le gusta investigar y le gusta saberlo todo pero porque yo me he propuesto saberlo no porque el artista o el productor se ponga en primer término ahí como lo que lo que es el artista porque al final en definitiva quien conoce quien le gusta la música va a buscar esa información y va a saber que la mayoría de esos temas ahora actualmente están producidos desde Tangana está producido por Aliz porque uno lo busca y lo encuentra y quiere saber esa información pero que me lo ponga en tantemano no sé me rompe esa parte del romanticismo que para mí si tengo que elegir la mantengo y luego un poco resumiendo es en el nuevo sonido pop que yo lo reúno con Aliz con Aluaz Andri que es el productor de Aya Nakamura y con el Mike We Made It para mí esos tres son un poco los que reúnen el nuevo sonido pop que es una mezcla entre dance reggaetón hip hop que es lo que se está convirtiendo en el sonido pop actual son un poco los sustitutos de esos grandes reyes del pop como Madonna Michael Jackson pues ya os digo Josh Michael grupos como Queen Beyoncé que fue Beyoncé también y Taylor Swift y todos estos son un poco la última tanta de este tipo de estrellas del pop como antaño yo creo que ya estamos viendo ya otro tipo de estrellas pop y bueno chicos pues un poco aquí acaba todo no sé si se me olvidará algo si no pues volveré a grabar otro cachito y lo acoplaré y bueno espero que disfrutéis de la sesión nada más nos vemos en el capítulo 2 que no tengo ni idea de qué irá mis capítulos no solo parten a partir de parten a partir valga la redundancia de un género o de o como este que lo llamo escena actual o escena antigua o escena de hace 20 años también puede puede ser que su que su denominador común sea un productor o un cantante que colabora con otros cantantes o un cierto tipo de letra o un género como tal o un productor también puede ser un poco lo que me haga hacer una sesión pues puedo puedo saltar por varios sitios espero que disfrutéis no sé si youtube me va a dejar tener ese vídeo con música en mi canal sino también lo colgaré el audio como tal estará colgado dejaré el enlace aquí abajo para que podáis escuchar la sesión y llevarosla donde os de la gana porque os la podréis bajar aquí me desfloro en este vídeo ya no soy virgen como youtuber y no sé si voy a nacer y morir al momento o naceré y iré tal dejos como el río amazonas bueno chavales disfrutad chavales y chavalas adiós os tengo que decir porque pensaréis pero bueno este chaval porque está ahí en lo que parece que es su habitación que si no habéis pillado que mi habitación es mi habitación pues porque en esta época de confinamiento no he podido conseguir ni moverme para conseguir un micrófono un micrófono de espacial ¿no? tengo dos micrófonos para cantante pero como que como que era un poco como ¡hey! el amor de esa mujer no sé cogía el micrófono y me ponía a cantar no sé entonces pues lo estoy haciendo con el micrófono del ordenador aquí donde hay menos reverberación y donde está un poquito más concentrado todo donde tengo más telas y todas esas cosas que pueden amortiguar el sonido para que el sonido no sea tan metálico y dentro de lo posible pues que suene lo más contundente posible y lo menos con menos reverberación posible así que esa es la explicación de por qué estoy en mi habitación metido en próximos vídeos que pretenda yo conseguir un micrófono a la altura de lo que quiero decir veremos otro otro tipo de fondo y esas cosas que bueno ya irán llegando bueno que disfruta de la vida adiós